Miren, chequen, tan solo me falta, un poquito, para el nivel, cien, gaaa Tan solo falta un poquito malditos, tan solo falta un poquito maldita sea, que no comprende que esto es un nivel cien, que no comprende que es un nivel cien, que es un nivel que casi nadie llega, poquitos jugadores lo logran, y yo soy uno de ellos, lo voy a lograr, lo voy a lograr con muchas madres, lo voy a lograr Más vale que no se metan conmigo, porque ando bien caliente ahora, más vale que no se metan, así nos imitamos conflictos Oh no, me vas atrapando a mi adolescencia Miren Miren ¡Miren! ¡Dim! ¡Jajaja! ¡Murió! ¡El falso! ¡Dim! ¡Aaah! ¡Vamos René, acompáñame! ¡Tenemos que matar! Así que también está usando bolitas de nieve. ¡Uh! ¡Yo creí que era el único en usarlas! ¡Aaah! ¡Se cayó el bobazo! ¡Y dame ese espado! ¡Jajaja! ¡A ver, a ver! ¡Uh! ¡Tenía muchas cosas! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ahí está su hermoso cofrecito! ¡Puedo infiltrar! ¡Ya! ¡No! ¡Uff! ¡Es todo cerca! Acá está el próximo del momento. No, no te vas a escapar. No te vas a escapar. ¡No, no, no! ¡Yi-yi! 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 Muchas gracias por el nivel 100. No pensé que lo iba a lograr. Pero lo he logrado. Pero lo he logrado. Nivel 100. Esto merita una celebración para todos. Amigos y amigas. Lo hemos logrado. Somos nivel 100. Poca persona lo tiene. Y a mí me agrada mucho ser nivel 100. La verdad que esto es esperanza. Es una alegría muy tremenda. Y ya me tengo que ir. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!